Amigas y amigos de Veracruz, llevamos casi dos meses tomando todas las precauciones para enfrentar como municipio al COVID-19. A pesar de ello, la ciudad de Veracruz cuenta con 277 casos confirmados y 16 personas fallecidas. No podemos bajar la guardia, las cifras han venido en aumento y las próximas dos semanas se prevén sumamente complicadas. Te quiero reiterar el llamado a que te quedes en casa. Es la única y la mejor manera de prevenir que tú y tu familia se contagien. Se aproxima el Día de las Madres, fecha en donde acostumbramos a reunirnos en familia. Quiero pedirles por esta ocasión que no lo hagan. No rompan la cuarentena y el esfuerzo que hemos hecho durante semanas. La mejor manera de festejar a todas las mamás de Veracruz es cuidando su salud. En este contexto, quiero anunciarles que los panteones de la ciudad permanecerán cerrados, con el objetivo de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los veracruzanos. Adicionalmente, reforzaremos todas las medidas y operativos municipales para evitar aglomeraciones en comercios y espacios públicos. Aunque no es obligatorio, también se recomienda el uso de cubrebocas cuando tengas que salir a alguna actividad esencial, como ir al supermercado, al banco o a tu centro de trabajo. Como he dicho anteriormente, en materia de cuidado a la salud, lo que abunda no daña. Sigamos tomando todas las precauciones. Solo así saldremos juntos de esta difícil situación. Muchas gracias.